Con el objeto de exigir la liberación de cuatro detenidos el pasado 1 de febrero del presente año sobre la carretera Tlalchapa-Colonia Cuauhtémoc, cientos de habitantes de las comunidades del municipio de Pungarabato y de Tlalchapa se manifestaron este 29 de agosto para exigir la liberación de Miguel Ángel Aguilar Zedillo, Samuel Sandoval Berrún, Rogelio Zedillo Sandoval y Orlando Aguilar Zedillo, de quienes se asegura son inocentes y que la Marina les está fabricando diversos delitos. Los detenidos se manifestaron portando pancartas, mantas y exigiendo al gobierno federal que intervenga para la liberación de los detenidos. En esta manifestación también participó una mujer quien dijo ser madre de dos de los detenidos. Soy su mamá de Miguel Ángel y de Armando y yo le pido ayuda porque son inocentes. Si no lo fueran no voy a adiantar yo aquí porque me voy a dar pena, pero no lo son. Gracias. El noticiero nacional Atim desde Tlalchapa informó Alfredo Cruz Valencia. Gracias. 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 Vorgalom. Gracias. Gracias. Gracias.